Bolo Tham Gedan, o Bolo para los amigos, es uno de los autores más prolíficos del universo de Dungeons & Dragons. Probablemente conozcas alguno de sus libros, como La Guía de Bolo para Monstruos, La Guía de Bolo para Aguas Profundas, La Guía de Bolo para la Costa de la Espada, y muchos otros libros que tienen más o menos el mismo nombre. Tal vez la clave de poder escribir mucho es no perder tiempo pensando los títulos. Sobre la vida privada de Bolo, no se sabe realmente nada. Este nómada erudito tiene información sobre todas las posadas y lugares de interés a lo largo de Faerun, pero nunca ha contado cosas sobre su vida. No se sabe dónde nació, quién es su familia, o si Bolo Tham Gedan es realmente su nombre o un seudónimo que eligió. Lo único cierto es que ama escuchar el sonido de su propia voz, así que no es raro encontrarlo hablando solo. La segunda cosa que le gusta es ser famoso, y eso lo consiguió, pero con bastante esfuerzo. Bolo ganó su fama de erudito viajando por el mundo y juntando información sobre todo lo que veía, aunque muchas veces no del todo precisa. Su primer libro, La Guía de Bolo para Todas las Cosas Mágicas, viene con una nota introductoria escrita por el mismísimo Elminster, cosa que a primera vista parece un gran honor que el archimago impartió. Pero si la leen, es más bien una advertencia sobre todos los errores que había dentro del libro, lo arrogante que fue Bolo al considerar que tiene la capacidad de poder crear semejante lista, y que menos mal que Elminster decidió intervenir, así que al menos había un mago competente para respaldar la información. Este tipo de advertencias se repiten en los prefacios de todas y cada una de las guías que escribió Bolo, ya que Elminster sigue siendo su editor. La fama de Bolo no solo le trajo fortuna y beneficios, algunos decidieron tomar ventaja, y por algunos me refiero a uno solo, Marco Bolo. Marco es un bardo que en realidad se llama Marcos Wands, de los Wands de Aguas Profundas. La cuestión es que un día Marco tuvo la brillante idea de robarle un artefacto mágico a Zabar, un mago mucho pero muy poderoso. Y en vez de quedarse calladito, pasando desapercibido como haría cualquier pícaro, el bardo empezó a mandarle cartas anónimas a Zabar diciendo que había sido Bolo el que le robó el artefacto, una estrategia que yo misma usé cuando tenía 7 años y me comí la factura de un compañero de agrado. Como el mago quería recuperar su artefacto, terminó mandando asesinos atrás de Bolo. Pero, por suerte, Marcus decidió ser honesto y se terminó haciendo cargo de la situación, así que Bolo pudo seguir con su viaje de conocimiento. En una oportunidad, uno de sus rivales, Randilus Kelber, le ofreció 99 monedas de oro para que vaya a investigar un pequeño vallecito escondido entre bosques y nieblas llamado Barovia. También le dijo que cuando llegase ahí, se presentase con el señor de la región, Lord Von Sarovic, que seguro iba a estar tan contento de verlo que lo iba a llenar de tesoros. Bolo aceptó el encargo, por un lado porque estaba muy emocionado por visitar una región que jamás había escuchado nombrar, y por el otro porque necesitaba el oro. Consiguió que Kelber le diese 20 monedas de oro por adelantado y decidió emprender el viaje. Antes de partir, como Kelber le había dicho que el bosque tenía que cruzar para llegar a Barovia estaba plagado de monstruos, decidió ir con el minster a pedirle consejo. El archimago casi que se le ríe en la cara y básicamente le dijo, Mira, bolo, te conozco hace años y sé que tenés más coraje que sentido común. Si querés mandarte a Barovia a ver qué onda, yo no te voy a frenar. Pero no vas a llegar cruzando el bosque ese. Te voy a insertar un talismán mágico abajo de la piel, así podés ir y volver sin perderte. Además del talismán, le dio comida, una daga, cuatro estacas de madera, una cantimplora con agua bendita y un martillo de guerra para que lo use para clavarle estacas en el corazón del vampiro. Mientras Bolo estaba procesando esta última parte, el minster le dijo que si necesitaba ayuda que diga darts tres veces y sin más, lo teletransportó no muy lejos del castillo del Conde Bonsárovich, también conocido como el Castillo Revenloft. Ahora bien, lo que a mí más me gusta de esta historia es que Bolo se la pega del erudito más erudito que jamás eruditeó, pero no pensó que fuese a ser peligroso ir a Barovia a visitar al dueño del castillo Revenloft. O sea, yo ni jugué esta campaña, pero sé para dónde va la historia. En fin, Bolo estaba parado en medio de un camino, medio confundido por la teletransportación de el minster. A lo lejos, sobre una montaña, llegaba a ver el castillo de Revenloft, así que empezó a caminar para ahí. Los pocos campesinos con los que se cruzó en esas tierras sombrías y desoladas eran poco amistosos y no respondían a sus preguntas, pero esto no le pareció nada sospechoso. No fue hasta que empezó a caer el sol y decidió refugiarse en la cabaña de un vampiro anciano que se dio cuenta que las cosas tal vez no eran tan fáciles como le había dicho Kelber. Una joven guerrera llamada Esmeralda de Apenir le salvó la vida y le indicó dónde tenía que ir para poder estar a salvo. Durante el día siguiente, Bolo conoció a otros personajes interesantes de la región y aprendió un poco más sobre la geografía y los peligros naturales de la zona. Pero cada vez que preguntaba sobre el castillo de Revenloft y su amo, solo le decían que se mantenga alejado de ese lugar, que no acepte invitación alguna a ir y que ni se le ocurra ir solo. Pero Bolo no iba a ir hasta Barovia para volverse antes de visitar la construcción más importante de la zona. Así no fue como logró su fama de escritor. Así que siguió empeñado con visitar el castillo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad de Revenloft, un hombre rechoncho y sonriente lo frenó y le dijo que traía una invitación para que vaya a cenar al castillo Revenloft con el conde Strad von Sarvich. Cuando escuchó el nombre de Strad, a Bolo le cayeron todas las fichas que no le habían caído hasta ahora y se dio cuenta quién era realmente el dueño del castillo. Así que dijo, gracias pero no gracias, y estaba por dar media vuelta e irse cuando un enorme burciélago voló frente a él y se transformó en un hombre muy pálido y elegante con el porte de un rey. Este caballero se presentó como el conde Strad, Lord de Barovia, y le repitió la invitación para ir a cenar con él. Strad estaba muy interesado en saber todo sobre él y su magia, así que más le valía que fuese puntual. El conde se fue caminando muy tranquilo mientras Bolo quedó temblando en el lugar. Cuando finalmente pudo reaccionar, Bolo dijo, Darts, pero no pasó nada, lo gritó de nuevo y solo escuchó un par de risas a lo lejos. Cuando dijo, Darts, 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 ya sintiendo el pánico apoderándose de él, todo a su alrededor empezó a girar y oscurecerse. Después de unos segundos, Bolo abrió los ojos y vio que estaba de nuevo en la casa de Elminster. El archimago lo felicitó por haber sobrevivido a Barovia, ya que nadie sale vivo de ahí. Pero, pese a todo lo que había sufrido, Bolo dijo que en realidad le había pasado bien. Aunque Bolo es de estar por todos lados publicitando sus libros, lo van a encontrar con más frecuencia en las posadas de las puertas de Baldur y de aguas profundas. Pero si lo ven, no le pregunten por sus libros porque va a estar hablando todo el día. Esta fue nuestra biografía sobre Bolotham Gedarm. Cada like en este video es una caricia a los gatos de Leonibachi y cada persona que se suscribe es una sonrisa a nuestros corazones. No te olvides de votar en la encuesta que dejé en la descripción para decidir qué historia voy a contarles después. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!